Buenos días, buenos días mi gente de Betas y Aventuras, buenos días El vídeo de hoy se trata, señores, de reproducción en cantidad de Betas y Betas, señores Ya ustedes saben mi gente, miren yo ayer, solo lo han peleado hoy, jajaja, chévere Señores, ayer yo puse cinco vasijas a sacar cría, ¿me entiendes? Yo, sencillamente cuando lo quiero hacer en cantidad, estos potes son potes de helados No sé si en otros países, aparte del Uruguayamericano, también lo venden Pero cada pez que está aquí, señores, es un pez muy agresivo a nivel de pelea, señores Como les seguía diciendo, este es un ultra virus, señores, línea mía Creada, señores, muy duro, este pecado pelea dos veces Muy buen Betas, muy, muy súper Betas, señores Ayer yo agarré y le puse este pedazo de vasofón, ¿me entiendes? Con la hembra, como el Betas es muy agresivo, yo no quería que el Betas me maltratara a la hembra Porque esos Betas, esas hembras son muy, muy, muy buenas Y no quiero perderla Entonces, ¿qué pasa yo? Para no perder la hembra, el Betas matándola Yo agarré y le puse una botella de un día para otro Y ya el Betas totalmente le bajó la agresividad Porque tiene ya doce horas, más o menos Y mirando a la hembra, ya se enamoró totalmente de la hembra Entonces yo al otro día vengo normalmente, fuga Le saco la hembra Le vacío el agua Y le vacío la hembra suavecita por aquí Y ya el macho simplemente nada más le abre, no la maltrata ¿Me entiendes? Porque ya la conoce Que es lo mejor de todos los señores Miren, este tiene un hido creado Significa que él quiere sacar, criar con esta hembra Sencillamente hago lo mismo Y le vacío la hembra Al macho una equinita El macho en automático La hembra se le va a lanzar a él arriba ¿Me entiendes? Porque ya están enamorados El macho no le va a dar golpes ¿Me entiendes? Este Bicol es un Betas muy agresivo, muy bueno Por eso yo también hice lo mismo Hay veces Betas Que normalmente uno se lo hace Porque conoce el tipo de agresividad que tiene el pez Beta macho ¿Me entiendes? Por eso uno se la saca Y le pone la hembra al otro día Y es mucho mejor ¿Me entiendes? Miren, es un Beta ya que está ready Como tiene su hido hecho Está open para sacar a la cría Este por igual es un Beta Alin Es un Beta que me perdió tres veces en un solo día Es uno de los mejores padrotes, señores Ahí está con una hembra roble Nada acerca de la cría Va a ser la hembra Por aquí Y el macho sencillamente procede Sencillamente nada más A Este le dio un paro Porque la hembra es muy agresiva ¿Me entiendes? Pero la hembra no creo que vaya a aguantar El nivel de que de él Crega Y Aquí está la hembra Yo El macho es un buen criador Por eso el día de ayer le dejé la hembra con el macho ¿Me entiendes? Ahí no sé si le saco los huevos No sé Pero nada Señores Este es el primer paso Totalmente, señores ¿Me entienden? Ahí ven todos los Betas Que están tranquilos Chévere Con su hembra Redicase al lado Eso porque están enamorados ¿Me entiendes? Ya conocen la hembra De un día para otro Si comienzan a hacer el primer paso Totalmente Se van a asegurar En un 80% 90% 100% De que el pez Beta macho No maltrate a la hembra Y desde que ya caiga ahí Le va a sacar los huevos, señores Ya ustedes saben Like, suscripción a nuestro canal de Aventuras y Betas Mi gente, estamos activos Vengan a la campanita, la certificación Estamos activos siempre, mi gente Cualquier cosa De cualquier video que quieren que le hable Ustedes pueden comentarme Comentarme Cualquier idea que quieran que yo le haga Y ya se le haré a nivel de Betas y Aventuras, señores Ya saben, estamos activos, mi gente Like y suscripción Ya ustedes saben, mi gente En el próximo video Les contaré la segunda parte De cómo va el proceso De sacar crías En cantidad De buenos peces Betas, señores Estamos activos Tivo Tivo